Estamos con Juan Camilo, el apellido es Vivas, en Buenavista ¿No había 13, señor? No, ¿para qué? El 12 es mejor que el 13 ¿No habías dicho 13 la vez pasada? Bueno, no importa A la cuenta de 13, Juan Vamos a la derecha ¿Estás corriendo? ¿Estás corriendo? ¿Estás corriendo? ¿Estás corriendo? ¿Estás corriendo? ¿Estás corriendo? Sí, mucho verde ¿Estás corriendo? 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 É victories ¿Estás corriendo? ¿Estás corriendo? ¿Lo haces parado? con un tubo pues eso va a pasar a mirar es que empiezas a girar es que empiece a la cara de la tubula ¿tú veis? si este pinto es un bariómetro en la atmosférica el sonido mira que estoy jugando la prisión con un tubo si no 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 un amigo ahí, empieza a hacer orejas yo le pido varios paracayas entonces posiblemente sea que es la humanidad y la llave y todo otro yo no quiera que quiera bajar paracaídas además no no se buscáis sí como estuviera bueno loיים peje ¿Cuándo están levantados? Si solamente cuando yo ando me den cuenta en realidad ¿Dónde estamos? ¿Dónde se para? ¿Dónde se para? No solamente nos doy cuenta cuando no se gustó más. Claro. ¿Dónde estoy seguro para abajo? No, entonces digo ¿cuándo levantar? Sí, estoy así. ¿Dónde está? Ah, bueno, calentando. Está muy bien. ¿Dónde está? 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 ¡Uff! Están bien perfectos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está arriba? ¡De caja! Ah pero. Ah, bueno, no. Tres, más. ¡Bien Juan! ¡Perfecto!